Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la ceremonia de graduación de los alumnos de bachillerato, FP y PCP. Enseñor señor Javier Bogar, le tiene una palabra el señor Abra. Muchas gracias y quiero comenzar a agradecerlo de un año más esta invitación a establecer aquí, que creo que no fallé con las expresiones, excepto de aquí yo. Estaba comentando al director hace un momento que concurren varias circunstancias en este año, a lo mejor especiales, él y yo seguro que va a ser el único año en el que vamos a estar aquí, eso por una parte, y por otra parte comentaba con el presidente de la asociación que hará ya 20 años o 20 y tantos años, estando yo en el ayuntamiento de la Concejalía de Organismo, me tocó adquirir estos terrenos a Mosa y ponernos a disposición del Ministerio de la educación para que siguiera este instituto. Seguro que hoy muchos profesores, sobre todo por eso de la edad, serán los que menos satisfechos estén de la ubicación del mismo, pero puedo decir que en aquel momento de verdad no había un terreno en el cual se pudiera con la disposición del Ministerio más que este, que comprendo que no hay el mejor por la proximidad de la universidad. Pero bueno, tenemos instituto, y la madera de otros unos años posiblemente no lo tengamos, no sé si afortunada o desafortunadamente, el instituto lo tendremos, por muchos años espero, aunque en aquellos tiempos ya se decía que este instituto no hacía falta, no lo sé, seguro que los profesores no estarán de acuerdo con aquello que se decía, y vosotros que hoy recibís ese espaldarazo de la civilización de nuestros estudios estaréis mucho menos satisfechos de que se diga esto. Creo que el hecho de que hoy estéis aquí y vayáis a recibir, como os decía, esa acreditación ya justifica que haya un instituto. Y os lo digo en un momento que soy muy consciente de que nos lleven el más adecuado, el más indicado, el mejor, para empezar a abordar una vida laboral o una vida nueva, distinta, porque todos sabemos por lo que desafortunadamente está pasando. Pero en todo caso yo os diría que os quedéis como positivo que lleven los conocimientos que adquiristeis aquí, las capacidades que vais a poder poner a disposición de la sociedad a partir de este momento, y que, bueno, como decimos entre nosotros, nunca lluvia que no parara. Los tiempos sin duda mejorarán, lo que sabéis y tenéis estará ahí, y ojalá, ojalá que sea más bien pronto o que tarde, que estéis en condiciones, en disposición de ganaros la vida, de ofrecer a la sociedad todo lo que aprendisteis aquí, y en una palabra de dejarnos muy contentos a todos los que, de alguna manera, dependemos y dependeremos de vosotros, o seamos familiares, o seamos, como el directorillo roto, pues simples receptores de una pensión que van a tener que pagar ellos. Entonces, eso que hay mucho. Así que, así que, finalizo dándoos la enhorabuena, diciéndonos que estoy muy contento de estar hoy aquí con todos vosotros, con todas vosotras, y que sigáis para adelante, aunque sea sin gestión alcalde y sin gestión alcalde, porque el colegio, el instituto ya tiene un prestigio muy ganado, muy merecido, y va a salir a la tarde. Nada más y muchísimas gracias. Buenas tardes. Ante todo, quiero dar las gracias al señor alcalde, por su asistencia, a la Orleón de Mieres, por su desinteresada actuación por dos razones en el primer lugar, porque da gusto escucharles en segundo, porque su presencia aquí será un hecho inolvidable y enormemente extrañable. Y, como no, dar las gracias a todos los presentes asistentes, especialmente a la AMA, cuya colaboración ha sido siempre muy bien. Celebramos hoy la ceremonia de la abogación de nuestros alumnos y quiero dirigirme a vosotros, que sois los protagonistas, y deciros que la educación es un camino largo, que no termina con esta etapa, sino que dura toda la vida. Y que en este camino vosotros sois lo más importante. El resto de los autores no hacemos más que acompañaros en ese camino para hacerlo menos tedioso y eliminar las dificultades que podemos. Pero, en definitiva, sois vosotros los que tenéis que recorrerse también. Y ahora quisiera hacer aquí una reflexión sobre muchas cosas que se dicen de la juventud que se viene invirtiendo. Y hay una serie de frases que siempre está haciendo con los siete sesiones que se dicen, por ejemplo, nuestra juventud gusta del grupo y es cual educada, no hace caso a las autoridades y no tiene el menor respeto a los mayores de edad. Yo no tengo ninguna esperanza en el futuro. Esta juventud es insoportable de ser generada. Nuestro mundo llegó a un punto crítico. El punto del mundo no puede estar mejor porque los jóvenes no obedecen. Esta juventud está valorada. La juventud de hoy no será capaz de mantener nuestra futuro. Estas palabras que a veces parecen que están dichas de ellos. Y es mucha ansiedad. Hasta 4.000 años han sido dichas. O sea, parece que siempre se dice lo mismo. Pero yo creo que todas tienen un fondo común. Y es que han sido dichos por viejos. Y el que es viejo tiene mucho pasado y tiene poco futuro mientras que el joven tiene poco pasado. Dejadme que os diga que el joven es rebelde. Es alejo. Y optimizar la vida precisamente porque es joven. Pues ahora lo que os toca a vosotros es ser jóvenes. Y pensar como jóvenes. Es la hora del trabajo y del esfuerzo. Y también de la diversión que hay tiempo para todo. Dejad los pensamientos de viejos para cuando los seáis que todo llegue. Si algo no os gusta, lo que tenéis que hacer es cambiar. El mundo está muy en manos de los jóvenes. No solo de las fuerzas, sino de los millones de jóvenes que hay en este mundo. Y con eso no es si algo una pesada carga. Cada uno tiene que aportar su pequeño barrito de arena hasta que complete la muerte. También quiero deciros que tendréis que elegir entre diversos caminos. Y que toda lesión implica una renuncia. Y esto suele producir ansiedad y frustración. Pero no debéis de tener miedo. Sencillamente lo único que tenéis que hacer es pensar, valorar pros y contrar de cada decisión y tomarla. Y una vez que tenéis una renuncia, pensar que esa siempre ha sido la mejor. No podéis volver atrás. No podéis estar pensando en futuros. Lo que hay. Lo pasado, pasado. Y siempre mirar al futuro. Que sois pobres y eso es lo importante. Y ya no me queda más que daros las gracias por habernos elegido para acompañaros en este camino de la educación. Y deciros que espero que seáis nuestra mejor propaganda y que aquí tenéis vuestros seguido. Si alguna vez necesitáis algo que estáis llamando o gritárselo, no podéis en venir, que os he imparado. Muchas gracias.